Desde Madero no se atacaba tanto al presidente como ahora, y escuchen los programas de radio, los conductores de los programas de radio, mujeres y hombres, y vean los noticieros, las televisoras, si lo que nos salva son las redes, por eso están ahí con bots gastando muchísimo dinero atacándonos en las redes, pero no pueden, porque ahora los ciudadanos que son muy conscientes, defienden, son los mejores defensores de nuestro movimiento y de la transformación, los ciudadanos, el pueblo, el pueblo es mucha pieza.